concienciación sobre el VIH también hay algunos temas que son importantes tratar en este tema en especial cuando se refiere desde una visión materno infantil y quién mejor que la doctora Carmen Zorrilla ella es ginecobstetra además de eso pionera en el cuidado de las mujeres embarazadas con VIH para evitar la transmisión a los bebés bienvenida doctora gracias y gracias por contar con nosotros doctora usted es pionera incluso hacía referencia y una aclaración que puerto rico fue el primer país que logró realmente evitar la transmisión de mujer embarazada de madre a bebé durante el periodo de gestación es cierto nosotros comenzamos desde 1987 a trabajar con mujeres embarazadas haciendo la prueba del VIH que en aquel momento era una prueba de laboratorio no era una prueba comercial y fuimos en primer país en el mundo que empezó un programa de ofrecer la prueba rutinaria a las embarazadas desde el 87 estamos hablando que puerto rico siempre ha estado en la frontera de los diagnósticos y los tratamientos particularmente del VIH y el embarazo también participamos en el primer estudio de medicamentos para ver si esos medicamentos funcionaban en reducir la transmisión que fue la droga ZT y ese estudio para que tengas una idea pretendía reclutar 750 mujeres embarazadas con sus bebés cuando iban por 450 el análisis ético encontró que la droga era tan efectiva que no se justificaba dar placebo porque la transmisión en las mamás que habían recibido a ZT era 8% y la transmisión en las mamás que estaban en placebo era 26% en ese momento el estudio lo detienen por razones éticas y en puerto rico un mes después no siquiera había ellos paran el estudio hacen una conferencia de prensa y a un mes después puerto rico establece una política pública de ofrecer a ZT gratuito a las embarazadas con VIH o sea que puerto rico todo el tiempo ha estado usando esos avances de la ciencia para mejorar la salud de las mujeres con VIH nuestra última paciente nuestro último bebé que nació en esta clínica tiene 16 años casi 17 así que nosotros hemos celebrado ese libro y el anuncio que se hizo de cuba fue en el 2015 con datos de hasta 2013 dos años atrás pero puerto rico había eliminado según esos criterios la transmisión desde 1995 o desde el 2007 así que mucho antes estamos esperando esa publicación para para tenerla ya este ya está a punto de salir la la información y el análisis completo de los datos de puerto rico desde todos esos tiempos porque es importante tener esta visión y conversar sobre lo que podría ser la transmisión materno infantil aún hay personas que asocian quizás el término VIH a una edad a un comportamiento en particular pero en realidad es un tema que va más allá de eso y que puede tener repercusiones e implicaciones en la vida de otro ser humano claro y de familia nosotros estamos viendo que en puerto rico obviamente la la transmisión se ha reducido por los tratamientos gracias y un logro de la ciencia los tratamientos y toda esa empresa y colaboración de pacientes proveedores industria y servicio de salud pero aún así todos los días se infectan personas en puerto rico la mayor parte de la gente que se infecta en este momento 2020 son hombres que tienen que tienen sexo con hombres que son jóvenes sin embargo hay mujeres que todavía se infectan y yo todavía recibo pacientes en mujeres embarazadas personas embarazadas ya no podemos hablar de mujeres embarazadas tenemos que hablar de personas embarazadas que llegan con un diagnóstico en este embarazo del VIH que se han infectado y no saben cuándo así que esto es algo bien importante quizás uno de los mensajes es la rutinización de la prueba que la prueba la hacemos como parte de nuestro cuidado de salud como parte de nuestro cuidado anual y si estás embarazada te vas a hacer la prueba al principio del embarazo y al final del embarazo los jóvenes que tienen hombres que tienen sexo con hombres jóvenes se les recomienda la prueba más frecuentemente y así dependiendo de nuestro aún a cualquier edad como parte de nuestra rutina de cuidado de salud esa prueba es importante doctora en cuanto a los cuidados que deben mantener estas madres es verdad para además del medicamento existe algún tipo de acompañamiento con otros especialistas psicólogos personas que las puedan acompañar en el proceso porque yo creo que también está presente lo que es el estigma no imagen una mujer embarazada si el cuidado de una mujer embarazada con VIH es un cuidado multidisciplinario integral y nosotros integramos es un evento familiar acuérdate que un embarazo es un evento de familia lamentablemente los tiempos del COVID las situaciones cambian pero es un evento de familia y es un evento alegre y entonces nosotros queremos incorporar la familia en la medida que haya la revelación del diagnóstico hay muchas personas que tienen mucho temor de revelar su diagnóstico nosotros respetamos eso y ayudamos en el proceso de revelar el diagnóstico porque a veces tú tienes temor de ser rechazado y lo que recibes es apoyo cuando la gente se entera así que empezamos desde ese punto de revelación del diagnóstico el cuidado del embarazo es un cuidado un poquito diferente obviamente en el sentido que va a haber medicamentos va a haber unas pruebas va a haber un seguimiento de otras pruebas de laboratorio pero básicamente cuando una mujer tiene la carga viral no detectable y está en medicamento el parto puede ser vaginal el proceso puede ser muy similar a cualquier mujer que no tiene VIH ciertamente no recomendamos la lactancia la lactancia de una mujer con VIH no es recomendada porque en la leche materna hay virus y después que tú has hecho todo este esfuerzo de cuidarte tomar medicamentos para que el bebé nazca saludable teniendo un país que tenemos recursos y que no hay estigma por dar fórmula ni por lactar no hay estigma por ninguna de ambas cosas una mujer con VIH se le recomienda el uso de fórmula no la lactancia y tenemos nuestras formas de explicar a la familia por qué estoy usando fórmula podemos explicar por qué razón sin tener que revelar el diagnóstico que es bien importante para la mujer así que nosotros hemos visto como ha evolucionado el cuidado del VIH tanto las personas no embarazadas como las personas embarazadas y como ahora es un evento feliz un evento donde vemos familias saludables, niños saludables y es como un evento de alegría que nos da mucha satisfacción ser parte de esa historia Doctora, sin embargo cada historia también contribuye para que más personas sean un poco más empáticas, sean más cercanas entiendan un poco más acerca del tema incluso cuando la acompañamos en lo que es el centro nos damos cuenta que hay imágenes que acompañan historias historias de vida que la gente quizás debería ver un poco más allá del diagnóstico saber que hay alguien con sueños, con metas, con cosas aún por cumplir en el caso de las madres cómo ha sido una vez que pasan por el centro que llegan y encuentran una respuesta encuentran una información adecuada cómo cambia la vida del paciente una vez en especial las madres Sí, mira, el centro de estudios materno-infantiles que es como se llama, CEMI llevamos trabajando desde los 87 llevamos una experiencia de mucho tiempo algunas de nuestras pacientes que atendimos los embarazos hoy día son abuelas así que hemos visto como esa empezamos con unas historias tristes de gente que morían, que los bebés se morían ahora unas historias donde ya son abuelas celebramos la vida pero estoy aquí rodeada por estas mujeres maravillosas algunas de ellas que decidieron autorizar y ser fotografiadas para que todo el mundo vea esta exposición de mujeres viviendo con VIH que en la clínica está por todas partes lo que ellas querían era reflejar salud y alegría y las fotografías eso es lo que reflejan salud, alegría, deseos de vivir el centro atiende a toda persona que llega nosotros no tenemos estas restricciones obviamente en estos tiempos pues tratamos de reducir el número de personas pero aquí se ve la gente en puertas abiertas todo el personal es un personal que lleva muchos años y que está comprometido hoy te puedo contar por ejemplo una de las experiencias que nos dio mucho voy a usar la palabra coraje porque tuvimos una paciente de Vieques que embarazada con 33 semanas que necesitaba un sonograma no venía a las citas desde hace 5 semanas porque los problemas de la transportación de las lanchas todo eso pues nos llega la paciente y va al hospital y no le quieren dar no le quieren hacer el sonograma la dejaron esperando varias horas y al final no la quisieron atender y entonces ella nos llega a nosotros aquí llorando todas nosotras nos afectamos porque no podíamos hacer lo que lo que ella necesitaba así que terminamos hasta pagándole el chofer de carro público ella tenía que irse a cierta hora porque tiene que llegar de aquí a fajarlo para coger la lancha pero aún todavía nosotros vemos unas circunstancias que todo el personal de la clínica terminamos abrazándola y diciéndole bueno tenemos que dar gracias esta es la semana de dar gracias hay un orden en el universo estás con nosotros te vamos a hacer esa prueba en otro momento vamos a luchar porque esto se haga pero no hay necesidad todavía de que una persona experimente una situación como esa sabiendo que no está en un carro y llega en media hora que vive en Vieques y tiene que venir a San Juan a su cuidado y a sus evaluaciones pero sin embargo aquí yo vi con toda esa historia como que es dramática y en cierta manera es triste como todo un personal de la clínica nos decidimos a apoyarla nos decidimos a darle este abrazo virtual de que ella está acompañada y que nosotros vamos a estar por ella doctora una vez que este niño nace el bebé nace y hay una nueva dinámica familiar como debe ser el cuidado de esa madre porque me imagino que después en el proceso postparto hay cosas que también tiene que evaluar tiene que seguir claro todo depende si otra vez el asunto de la revelación del diagnóstico es crucial porque si tú tienes tú tienes un secreto que no quieres compartirlo con nadie eso te va a drenar y en esta blues postparto la depresión postparto pues no tienes a quien acudir con tus sentimientos porque no has revelado tu diagnóstico así que nosotros tratamos de acelerar ese proceso de revelación del diagnóstico de una manera segura tanto para la mamá como para bebé y para familia el cuidado del bebé trae unas alegrías pero a la misma vez trae mucho cansancio y a veces las mamás se desviven por cuidar su bebé y dejan de tomarse sus medicamentos ¿verdad? entonces aquí tenemos que tener este balance y este juego de asegurarle mira tú tienes este bebé tú eres mamá tienes que asegurarte que tú te tomas tu medicamento porque tú quieres estar saludable para tener tu bebé y estar compartir con él el resto de su vida así que esa es quizás de las cosas que más enfatizamos en el cuidado postparto es la salud mental y la adherencia a los tratamientos que importante es además hacer conscientes a todas las personas de que un diagnóstico a tiempo lo que puede traducirse es una mejor calidad de vida y en un tratamiento también propio para que puedan tener esa mejor calidad de vida doctora en cuanto a la realidad de Puerto Rico en estos momentos tantas mujeres que quizás tengan dudas que no se sientan seguras de hacerse los exámenes ¿cuáles serían esas recomendaciones que sabemos que nuestras dinámicas han cambiado totalmente pero que el tiempo juega a veces en contra porque es importante esté en periodo de gestación esté embarazada que se haga todas las pruebas a tiempo y lo haga no solo por ella sino por el bebé que viene en camino claro nosotros tenemos ahora un concepto que llamamos la planificación reproductiva que tú quieres planificar tu vida reproductiva y tú quieres antes de quedar embarazada estar en tu mejor estado de salud óptimo así que hablamos de que si tú estás planificando tener un embarazo antes de eso mejorar tu nutrición dejar de fumar ponerte todas estas inmunizaciones que necesitas tomar ácido fólico así que hacer todas estas cosas que van a llevarte a estar saludable y tener un embarazo con menos complicaciones una vez en el embarazo en la primera visita prenatal se hacen una serie de pruebas incluyendo las pruebas de VIH y de ahí en adelante pues dependiendo del resultado de la prueba se vuelve a repetir al final del embarazo porque las mujeres embarazadas son activas sexualmente y pueden contagiarse durante el embarazo también así que otra vez es bien importante cuando hablamos del embarazo si uno puede estar en esta presencia de que tú dices mira yo quiero tener un embarazo en el 2021 porque en el 2020 no queremos nada pues en el 2021 pues ya tú te vas preparando te vas buscando toda la información de la nutrición otra vez reducir un poquito el alcohol reducir el cigarrillo los hábitos que tú tengas el ácido fólico toda la ¿verdad? la comunicación con tu pareja porque estamos hablando que el embarazo cambia la vida de todo el mundo y es un ser que va a tener su familia y eso es lo que queremos anticipar preparar y planificar y una vez pues todo esto se da pues seguimos si es de sorpresa como muchas veces pasa 50% de los embarazos son no planificados son sorpresas pero son sorpresas queridas pues de ahí seguimos donde tú estés de ahí en adelante nosotros vamos a ir a mejorar y optimizar esa salud muchísimas gracias por acompañarnos doctora por además colaborar con su valiosa información aportación experiencia en este tema y además de haber sido una de las mujeres pioneras la doctora pionera en lo que es el tratamiento para evitar ese contagio de madre a hijo esa visión materno infantil sobre el tema del VIH que aún continúa siendo tabú pero que el hecho no implica que cuando se trata de una información a tiempo certera y para brindar todas las herramientas que necesiten los pacientes gracias mil por dame esta oportunidad gracias por acompañarnos y a todos ustedes les invitamos a que sigan conectados con toda la programación de hoy gracias a todos Gracias por ver el video.